Mis dogis queridos, me encuentro con la tercera expulsada de Soy Famoso, sácame de aquí. Mariana Ávila, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Muchísimas gracias. Contenta. Oye, ahora sí que las ratas te sacaron. ¿Perdón? Ahora sí que las ratas te sacaron. Las ratas, las víboras y los ratones. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste esta experiencia? Cuéntame. La verdad, bien contenta porque fue una experiencia que no, pues que no creo que se vaya a repetir. Definitivamente el hecho de estar en un campamento, a la interperie, este, con, pues ahora sí que con este tema de comer muy poquito. Y ahí, o sea, ahí sí nos tocó a nosotros como que uno o dos días sin comida, pues es fuerte. Pero dentro de todo, pues la experiencia y el hecho de conocer también personas ha valido la pena. ¿Qué descubriste de ti, Mariana? Porque obviamente son retos muy fuertes, ¿no? Sí son retos fuertes, pero más que descubrir, es el hecho como de saber que vengo trabajando ciertas cosas. No sé, tal vez la paciencia, los olores para mí son como súper importantes, o sea, como cositas muy pequeñas. Y yo, claro, sufrí como todos el no haber comido, pero bueno, o sea, sí hay como una supervivencia. Tienes una base de alimento, entonces, pues al final ahí te la vas almacenando. Pero dentro de todo creo que la paciencia y los olores eran como lo fuerte para mí. Claro, ¿te dolió tu salida? ¿Todavía no te querías ir? No me quería ir, pero no me dolió la salida porque la verdad es que no me esperaba hacerlo con Apio. Y el hecho simplemente de que haya sido él, la verdad es que me fui súper contenta y creo que lo transmití muchísimo en el hecho de cómo hablé, o sea, de que, por ejemplo, me vi en cómo me despedí, cómo hablé. Y creo que ahí, pues, se reflejan muchas cosas. Y entre esas era que me sentía como tranquila por haber competido con Apio y, pues, bueno, Apio lo amo con todo mi ser. Cuando en algún momento él se sintió como un poco dolido cuando cambiaste de equipo, ¿no? La primera vez. ¿Quién? Apio. Apio, sí. Yo creo que Apio, Pancho y Oscarín y yo hicimos un equipo como de hermanos, los hermanos perdidos. Así le pusimos y fue como encontrar eso. Yo soy hija única que, pues, obviamente no tengo. Y hicimos muy buena química. Eso como que nos ayudó también a días difíciles. Y cuando cambiamos de campamento, que fue cuando me tocó solamente estar con Oscarín, sí se rompieron muchas cosas porque cada día este programa te sorprende con cada noticia, con juegos, con todo, con alimentos, con todo. Entonces, sí fue fuerte. Yo había escogido estar en el otro equipo por, una, porque estaba Oscarín, y dos, porque creí que yo podía salvar más, más tiempo a los demás como estrategia. Y, pues, bueno, tampoco me fue tan mal. O sea, no estuvo tan mal pensado. Pero, bueno, pasaron los días, hablé con él y creo que todo se hable. Pero me llamó mucho la atención porque te fuiste al equipo de Jessica, ¿no? Así es. Donde, pues, realmente días antes habíamos visto que habían tenido una plática para ver si podían tener un ambiente más llevadero entre tú y ella. Pero, ¿cómo te sentiste? Realmente fue una personalidad con la que chocaste bastante. Sí, pues, simplemente me fui a ese equipo exactamente por eso. Por el simple hecho de ser jefa de campamento, por ser inmune en la siguiente eliminación. Y entonces pensar que en esos dos que yo tenía, pues, al final era como poder seguir salvando en dado caso que tuviera o pudiera hacerlo. Y, pues, solamente pensaba en eso, que aunque estuviéramos separados en campamento, íbamos a seguir en el equipo, en el proyecto, o sea, en el campamento juntos. Y, pues, bueno, en realidad solo pensaba en eso, no tanto en Jessica y en lo que podía pasar con ella, porque cero me quitaba el sueño. Claro, pero fuiste muy directa con ella, ¿no? Dijiste que no te interesaba una amistad. Aquí fuera, ya en el programa, mucha gente siente que incluso está actuando, que incluso al verla en los primeros capítulos, hablando con una planta, de pronto, pues, no le creen un poco, ¿no?, esta situación. Pero, ¿tú que viviste estos momentos? Realmente, ¿qué es lo que pasa con ella que de pronto, pues, no embonó contigo? Ella, mira, te voy a decir algo y quiero, intento ser muy positiva cuando hablo de alguien. Ella es muy agarrida, o sea, le encanta la competencia y eso está padrísimo en los juegos, ¿sabes? Le encanta ganar, digo, a todos nos gusta ganar, pero le encanta como siempre y creo que lo ha demostrado también. Entonces, esa parte no se le niega. Pero en la parte de convivencia y en la parte en donde estamos de 4-7, ha sido un poco difícil, creo, para ella, aunque allá adentro vemos todo diferente y, pues, yo siento que no es con la que más haya chocado. Pero, bueno, esta es la realidad y no es una chava, obviamente, con la verdad con la que no sé si podría entablar una conversación de, me refiero de verla aquí afuera y de más, pero sí, o sea, siempre hablé con, o sea, siempre traté de hablar con la verdad con todos y, pues, muchas veces eso a la gente no le encanta porque piensan que, obvio, claro que no es actuador y, dos, pues, cuando dices verdades, ¿no? Y esta, y obviamente repites, esta es mi personalidad y este es mi carácter, pues, no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿sabes? O sea, porque si vas a ser amigo de todos los niños, pues, va a ser complicado. Yo no entré a este proyecto para ser amiga de todos, pero solamente quería divertirme y con Jessica, pues, no sucedía. Era así de simple. Asimismo, en esa plática tú comentabas que no embonabas tanto con las chicas, ¿no? Que tú preferías mejor hacer otras actividades que te daban más provecho que irse a lo mejor a maquillar o platicar o echar el chisme. Pues sí, pues no por el chisme, sino el hecho de estar en el espejo y verte bonita me parece súper, o sea, la verdad es que pierdes, no pierdes el tiempo, más bien matas tiempo porque ahí el tiempo es, o sea, el doble de la realidad. Entonces, me divertía más estar con mis hermanos, con Pancho, con Apio, con Oscarín, me divertía más hacer, no sé, portarnos mal, hacer ciertas cosas que no podías y creo que hasta nos faltó un poquito. Y me gusta más eso porque va con mi personalidad. Entonces, pues sí, de repente me gustaría verme en la tele y estar todo el tiempo arreglada y peinada y buscar ciertas cositas como ellas, pero también era como, o sea, si eso no me alimentaba, entonces prefería como dedicarme a lo que me gusta, o sea, para pasarla bien en ese lugar, lo único que tienes que hacer es literal dedicarte a hacer lo que te divierte. Yo se los decía todos los días, o sea, si no te levantas con una buena energía y menos con ese equipo que nos fue bastante complicado, no le ibas a pasar nada, nada para ti. Y te tocó vivir un momento también tenso, la semana pasada lo vimos en el programa, en donde pues Alfredo Adame la agarró contra todo el equipo e incluso te tocó hasta grito, ¿no? Estaba muy tenso el ambiente. ¿Cómo te sentiste tú? Mira, nos asustamos mucho, pero obviamente a mí, Alfredo, no es como que, ay, las mujeres le tenemos miedo, no, o sea, sí fue un momento como difícil, rompió muchísimo esa semana como con todo lo que tenía el equipo para poderse unir. Veníamos conociéndonos, veníamos del cambio, ¿no?, de personas en los campamentos, entonces sí, pues fue una fractura que ya no se pudo, pues como regresar, pero pues Alfredo dentro de todo es un señor que sabe lo que hace y también creo que no queremos ser parte de eso nosotros, no queremos más que la escena, que sí fue súper fuerte y Oscarín casi también le pega, no queremos ser parte de eso que creemos que, pues que es el día a día de Alfredo, tal vez, o parte de su vida, y creo que eso para, o sea, eso para nosotros era súper importante, que no queremos ser parte de su vida. Incluso Magali te estaba contando lo que pasó entre ellos, ¿no?, y lo mal que se sentía. Realmente ahorita los vemos distanciados. ¿Ella está muy dolida, Mariana, con Alfredo? No sé, mira, yo la verdad es que intento no hablar mucho de eso porque yo a ella no la conozco, digo, Alfredo no es mi amigo, pero lo conozco desde hace muchos años porque hemos compartido proyectos, pero a ella casi no la conozco, de hecho me sentaba a platicar con ella, me platicaba un poco, y pues ya es, o sea, llevaban creo que ya mucho tiempo saliendo. Entonces, lo único que sé es que no ha tenido como a la mejor persona a su lado, no sé por qué ha aguantado tanto, pero por lo menos lo que nos enseñó en el programa es pues que no le pone un alto, y el hecho de no ponerle un alto a un hombre así, pues es como no quererte. ¿Y entre ustedes, Mariana, vivían ese temor de que a lo mejor si Alfredo fuera a explotar así como lo hizo con Oscarín y llegar a los golpes? O sea, hablando por mí, o sea, literal, no, yo no le tenía miedo, en lo absoluto, o sea, en lo absoluto, porque no tienes por qué tenerle miedo a una persona que pues no está en sus cinco sentidos, o que duerme tanto, o que no aporta tanto, y que está jugando, bueno, desde que entró individualmente, ¿sabes? O sea, no estaba jugando con un equipo. Entonces, creo que ya desde ahí como que todo no emponaba al 100. Y pues él se vino desde el día uno al equipo malo en donde yo estaba. Entonces, me tocó convivir con él y su cambio sí fue súper drástico. Por supuesto. Y alguien con quien te vimos, que hiciste una gran miga y te veíamos hace unas horas en Venga la Alegría, es con Oscarín, que ya conociste a su bonita familia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que Oscarín es una de las personas que me llevo de este proyecto, me lo llevo a la vida real. Y la verdad es que es un ser humano increíble. Adentro me parecía un ser humano súper divertido, y creo que por ahí también va como esta parte de mi personalidad, ¿no? Y entonces, Oscarín es un tipazo, así extraña a su familia, pero bueno, sé que por acá ya falta poco, ya casi se termina el programa, y bueno, pues era lo que compartí con su esposa, que apenas la crecí, y ay, con su hijo, que ya creció. Súper lindo. Creció mucho. Claro. Te escuchaba ahorita, Mariana, que compartían esta escena donde tú hablas de este momento tan fuerte e íntimo para ti, de la pérdida de tu bebé. ¿Cómo fue para ti desahogarlo y ya, obviamente, decirlo de manera pública? ¿Fue un desahogo para ti? Pues no, la verdad es que, digo, en ese momento estábamos pasando todos por momentos, o sea, por situaciones complicadas, que era el cambio del campamento, habíamos, creo que he pasado por lo de Alfredo exactamente, entonces como que se nos juntó todo, y estábamos todos así como de que súper debilitados, más, agrégale la comida, esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues obviamente me llamaron para hacerme estas preguntas, y al final, bueno, pues terminé como diciendo que extrañaba muchísimo a mis hermanos, ¿no? Que estuviéramos juntos, que no me gustaba verlos pelear en los juegos, porque de repente sí se aferraban, y eso es algo que no me gusta, y a partir de ahí como que empiezo la plática, creo, de por qué me duele tanto ver que, como soy hija única, verlos pelear, y pues creo que a partir de ahí cuento como esta historia que no la he compartido con nadie, y tampoco es como que le estés sufriendo ahorita, que esto está perfecto, sino me parece que es algo normal, que le puede pasar a cualquier mujer, y que también no te tiene que dar como vergüenza por que te haya pasado, entonces es parte de lo que te va haciendo también cada vez más fuerte como mujer, conforme pasan los años, ¿no? Y de lo que tienes que seguir aprendiendo. ¿Y buscarás ser mamá en algún futuro? Yo creo que, ya es que digo que sí, y a la mera hora me salen más cosas y más cosas, pero sí, o sea, la idea es esa, que también si no se logra, tampoco pasa nada, creo que ya al aferrarse también a ciertas cosas cuando tienes una edad, ¿no? Ya, digo, no es que sea mayor, pero creo que también tienes que pensar en la salud y en muchas situaciones que también para mí son súper importantes. Mariana, ¿y esto lo haces a manera de un proceso natural o congelaste tus óvulos para reservarte en algún momento cuando tú quieres hacerlo? Mira, lo que te puedo compartir es, lo único que quiero es, en dado caso, que tome yo la decisión al 100%, no me importa la manera, o sea, no me importaría la manera que sea, ya sea sola, o con alguien, o por algún tipo de in vitro, o sea, eso no creo que no me importaría. Cuando quieres realmente las cosas, pues se logra. Así es. Oye, y cuéntame, ya finalmente estamos rumbo al gran final de Soy Famoso, Sácame de aquí. ¿Quién se queda como tu gallo? Yo creo que está, está reñido, pero de verdad estoy con mucha fe para que Oscarín o Pancho, tal vez, porque Apio está, la verdad lo está haciendo demasiado bien, pero también ya está muy lastimado. Entonces, creo que va por ahí, sí, Oscarín y, o Apio, no, Oscarín y, ah, y Pancho, ¿lo logran? Ajá, exactamente. Creo que, creo que serían mis gallos y serían muy bien. Así es. Oye, y finalmente terminas este reality, ¿qué continúa para ti? Ay, pues, ahorita no sé, la verdad es que llevo súper poquito, sé que hay por ahí cositas, pero no he aterrizado nada. Voy a, vamos a terminar como esta semanita de medios y entonces ya poder platicarles lo que viene más adelante. ¿Qué te encontrabas haciendo antes del reality, Mariana? ¿En qué te agarró el programa? Ah, literal, no quiero ir a España porque antes España me había dado COVID, entonces como que el año pasado sí fue como un poco de muchos cambios y estaba llegando de España y literal hablaron para España. Claro, marca una atención después, me imagino, este programa o no. Sí, sí, mucho y creo que este año regresamos mucho tiempo y a la tele. Por supuesto. Pues te agradezco mucho este momento, Mariana, te deseo mucho éxito, que te sigan en tus redes sociales. Sí, 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 muchísimas gracias por la entrevista. Vale, pues cuídate mucho, nos dejas con el vaya vaya, te mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto.